El gobierno de Nicaragua, que preside el exguerrillero sandinista Daniel Ortega, ha acorralado a la oposición a menos de cinco meses de los comicios del 7 de noviembre, al privar de la libertad a los cinco principales aspirantes de la oposición a la presidencia del país y obligar a marcharse al exilio a periodistas críticos y apolíticos frente a una creciente presión internacional, que no ha podido frenar la ola de detenciones de disidentes. A criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado. En su discurso Ortega cargó contra Estados Unidos al que calificó de imperio yanqui y de ser una maldición para la humanidad. La justicia nicaragüense, controlada por partidarios de Ortega, ha dictado 90 días de prisión cautelar a los opositores detenidos y ha ordenado levantar el secreto bancario, inmovilizar las cuentas y prohibir la salida de Nicaragua a 13 empresarios.